Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevo al viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada era el lágrima a surar Y ese mar que te alejó nos ha acercado Más te amo menos tiempo, más te alejas más lo siento Restas tus ojos cafés pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más pelego en solitario Yo estoy mal pero te miento más de lo que es necesario Como le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario Por llorar canciones que te escribo a diario Quererte más es imposible, soñarte es involuntario Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años Yo te extraño Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Yo le hacían un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más en saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad, tengo que dejarte atrás, tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Por qué olvidaste las razones para estar aquí? ¿Por qué dejaste las palabras que quería decirte? Ya me dijeron que te olvide, que el tiempo te cura y sigue, pero tú sigues aquí Ya me dijeron que el amor no mata, pero si te duele Y es que vale tanto que por dentro mueres No me importa nada si tú no me quieres Yo que ya te fuiste, quiero que te quedes Queda un vacío tan grande cuando te fuiste Falsas promesas y sueños que ya no existen Verano eterno, primaveras en invierno Descuidé la llama del amor y se volvió un infierno No puedo detenerte y aún así lo intento No fue mi culpa y aún así digo lo siento Siento no ser suficiente, siento que entre tanta gente Yo escogiera enamorarme de la que hoy se lleva el viento